Sandra Pérez ¿Ustedes están representando? A la comisión de padre de ciclismo de la localidad del Borso Ustedes estuvieron vendiendo un bingo, ¿no? Sí, en realidad es para solventar gastos para la organización del campeonato argentino de ruta para el año 2017 y bueno, entonces decidimos hacer el bingo para... Comenzar con tiempo, digamos, a buscar los fondos Sí, estamos haciendo los bingo y trabajando durante todo el año para juntar el dinero que se necesita para este evento Bueno, aquí vamos a sortear cuatro premios entonces, ¿no? Sí, cuatro premios de 400 pesos cada uno Vamos a ver entonces, ya estuviste revolviendo Vamos a sacar el primero de los, digamos, de los favorecidos en este sorteo Así que vamos a ver, sacando uno y vamos a ver quién sería la persona que se va a llevar los primeros 400 pesos Dice, bueno, Edilberto Aguero puede ser, o Anguero Ampuero, Edilberto, del barrio Los Olivos Los Olivos y La Malvinas, 771 Vamos a mostrar ahí para que el camarógrafo pueda tomar allí cosa que ellos vean al número, al nombre también de la persona que se ganó los primeros 400 pesos de los cuatro que vamos a sortear Ahora vamos entonces con el segundo sorteo el segundo beneficiado ¿Se han vendido todos los números o han quedado para allí algunos? Falta rendir, pero la gente colaboró Eso es lo importante, ¿no? Bueno, vamos a sacar otro Vamos a ver qué dice Núñez Jorge General Güemes 4, sentido Departamento 5A de la Ciudad de Santa O sea que no solamente se han vendido aquí, digamos O este es de Güemes No es de Güemes, pero a lo mejor vino el señor a pasear a Güemes Se llevó el número y se ganó el dinero Vamos entonces con el tercer sorteo Vamos a ver ¿Cómo lo van a retirar eso al premio? El día del bingo, el domingo en un momento antes de que comience se va a hacer la entrega del premio Sí, un premio extra como para, bueno, incentivar a la gente también para O sea, pueden seguir comprando hasta el día domingo Sí, pueden seguir comprando hasta el domingo o momentos antes de que se la reviva el domingo a partir de horas 16 en el completo de esta de General Güemes Tránsito, el último premio Tránsito, Chile, Guay Valle, Islas, Malvinas General Güemes Tránsito, Chile, Guay Entonces se lleva el último que el sorteo son 400 pesos cuatro personas favorecidas a apoyar al deporte comprando el bingo que se va a pagar el próximo domingo Sí, bueno, se va a vender el bingo que no lo adquirió bueno, tenía la posibilidad de adquirirlo en ese momento antes de que se realice el bingo este domingo en el complejo de acá de General Güemes y bueno, de paso colaborar con este evento que es muy importante para nosotros para el departamento porque hay muchos participantes de acá, de este departamento que van a estar presentes ese día, bueno, para el año en vez de febrero en este campeonato tan importante que es Nacional Resulta de Junior y Menores